Podería son las calles donde le damos al tipo donde somos delincuentes Por favor damos distinto y incomodamos a la gente Cuantos pinchos en el parque, el uniforme es tumbando como bestias de combate Ataqueo las novenas y rujano de vocales En eventos conocidos y jugar de calacables Compeables en eventos yo sigo teniendo brutis Otro céspedes soldados por jugar que a los de duty Te voy a ir con el velero con mis homies navegando En el mar donde tu equipo se ha quedado naufragando Pasadí en el infierno de las calles de Guapanto Donde existen muchos pins pero el almero está almando Este loco de la calle haciendo la calle poesía Este flow que es más monstruoso que un rugido de Godzilla Te derriba, te termina, te culmina, te aniquila Conocido como Schindler, tu nombre pongo en mi lista Artista, no me hables de tus conciertos Existentes que han al suelo como el sueño de Morfeo Prefiero el anonimato y seguir siendo real Que tener tantos millones haciendo hipotribal Animal en el safari, en el katami, soy tu escuela Después de The King Phantom salen de aquí con secuelas Escuelas de raperos que no salen de lo mismo Donde se hace rap de amor es nombrado feminismo El control de tu vida con la mirada en Sniper Mero flow está en my head con esta flota de reales Cualidad de habilidades en el fucking underground Es el breaker con el hate provocando un big one Splash, te enojaste con mis estructuras Welcome to the hip hop donde la verdad es dura Donde el amor es más caro que el gasto de la quincena Pero más valioso el money que deje el pal en tu mesa Tu escuela, de raperos españoles Tu hablas de na, yo hablo de jazz, pero shit no lo conoces Entonces, como quiera hablar de rap Sifortarse con tu novia para poderte inspirar Síguete sintiendo gasta con tu bola de primates Que se sienten delincuentes por salirse de sus clases A quebrarse las sombras por tus drogas como Lil Wayne Estar en tu cabeza, en tablero, su cuerpo de alfombra, duengue Acostumbrado a ver el beat como Rin Y frases como Juan Tesoy, Mohamed Ali A quebrar fácilmente esquijadas de puro plomo A tener bestial fuerza con la que al micro vamos a vivir Sin dinero y bolsillos vacíos A matar tus sueños para que siempre vivan los míos A negar venderme estando en este sitio No tengo contrato, se llama Paco y es con el micro Oye, me acostumbré a no doblarme como Raul A nombrarme grande y conforme en este juego enorme Estoy acostumbrado a darle siempre al 100 A preocuparme por mis barras antes que mi AKJ No es sencillo, te recomiendo que lo intentes Vi que no lo lograste, dime a cómo te sientes Estoy acostumbrado a vivir como un enorme Subiendo mi estatura con estructura que no se esconde Así que dime, ya es costumbre para mí Disculpa, me da costumbros volar Juan a vez, pero anda voy deprisa Me dirijo aquella party donde todos volamos Y de la mano va la party No compares mis loqueras graves donde tú no cabes El rap es una puerta donde traigo las llaves Acostumbrado a dar más de lo que ya puedo A mover el balón como Pelé En pleno juego es sencillo Creo que no hay necesidad De matarte con mis garras Olvidarme de aquel band No es coincidencia que el ámero se lleve todo el evento Y el freestyle derrita contito el pavimento Así que lo siento Es costumbre para el crew De cortar todas tus barras Y acabar con tu actitud Acostumbrado a dejar derrumbado Acabar con tu guardia entrando con mi knockout Así que entonces acabo con su ego Con el calor que desprende mis barras llenas de fuego Oye hermano, no hables de toda tu shit Si conoces el peligro que se vive en la street Es el Hey Kings Con mi hermano WG Un chico de respeto y aprecio por este cabrón WG, 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 WG MC Hey Kings Mero flow bebé Aquí en Phantom se le zona Solo botando duro Estereo Beats 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 Estereo Beats